La Cidad de Naciones y Salinas El Cidad de Naciones y Salinas La Cidad de Naciones y Salinas La Cidad de Naciones y Salinas La Cidad de Naciones y Salinas Buenas tardes, Claudias, Sur Sur. Es un placer te recibir aquí en Naciones y Salinas. Yo y Natalia preparamos unas preguntas porque nos gustaría muchísimo que pudieras aprofundizar algunas de tus ideas que pudieras y de tu trabajo con nosotros, pero como Natalia habla español te va a hacer las preguntas porque así va a ser más interesante oír en buen español para ti. Bueno, pues muchas gracias a usted. Pues te agradecemos también que hayas aceptado, yo personalmente también por compartir no solamente tu trabajo esta mañana, sino por tener este tiempo y esta disponibilidad y generosidad para compartir tus experiencias y tus conocimientos con nosotros. Pues queríamos empezar hablando un poco acerca de algo que está presente en una de tus publicaciones, específicamente en esta revista, La Pantle es una revista también como de estudios indígenas, entiendo. Y en el 2015 decías que el objetivo de tu trabajo tiene que ver con reivindicar la politicidad de los indígenas. En ese contexto, ¿qué significa para ti ser una mujer indígena? Bueno, primero una corrección, La Pantle es una revista de estudios comunitarios que editamos la Sociedad Comunitaria de Estudios Estratégicos, nos llamamos, y somos tres colegas que integramos este colectivo académico, Huáscar Salazar, que es boliviano, Flavio Barbosa, que es de Cuernavaca, del Estado de Morelos de México, y yo, Gladys. Nuestro objetivo es producir una serie de investigaciones que permita trazar una serie de vectores políticos para la comprensión de lo comunal en tres estados en Latinoamérica, con historias diferenciadas en México, Bolivia y Guatemala, pero más aún situado en el altiplano guatemalteco, que es Totonicapán, el centro de la Ciudad de México, que sería Cuernavaca, y también el altiplano en los Andes. Entonces es contrastar la forma comunitaria en los Andes y en Mesoamérica. Ese es nuestro objetivo. Cada año hay un coordinador de revista, el primero lo coordinó Huáscar Salazar, y esa revista se llamaba Común para qué. Entonces, en el Común para qué, yo escribo un documento que se llama un artículo, Sistema de Gobierno Comunal Indígena, y la abro con una pregunta, ¿por qué pensar lo indígena en clave comunal? Entonces, te propongo esta entrada para responder lo que tú me planteabas. Creo que, por muchos años, las disciplinas académicas, como la historia, la antropología, incluso la sociología y los estudios sobre ley, sobre legalidad, han pensado lo indígena a partir de la clave étnica. Es decir, poniendo en el centro el Estado y asignándole y otorgando a la comprensión de lo indígena bajo la clave étnica, que también hace posible pensar la clave de la integración al Estado. y no como estructuras históricas, políticas, que gobiernan un territorio. En ese sentido, mi objetivo es pensar lo indígena en clave comunal. Y creo que, si ese es el marco interpretativo de comprender la lucha política, las estructuras históricas presentes, indígenas presentes en América Latina, pues habilita una comprensión del mundo en términos comunales, pero también en términos de mujer. Yo creo que, y ahí yo soy seguidora del método de Silvia Federici, que propone una interpretación del capital desde el punto de vista de las mujeres y no una historia separada de mujeres y hombres. Entonces, es una mirada general, porque yo creo que lo mismo sucede, digamos, con quienes piensan en las mujeres no como un universal. Lo universal sería masculino y no es cierto. Y creo que para la situación latinoamericana, lo indígena vaya que es pujante en términos de interpretación de transformación, también es pujante en términos históricos, y en la producción de horizontes políticos. Yo creo que uno puede ir examinando la producción del horizonte político que han creado las comunidades guatemaltecas que produjeron y que construyen cotidianamente después del genocidio, en defensa de tierras comunales. Lo mismo ocurre en el Ecuador. Por ejemplo, yo no sé si ustedes en esta región del mundo siguieron el levantamiento indígena, que nosotros veíamos con mucha fascinación por la siguiente razón, es que pasa un periodo prolongado de luchas indígenas, donde hay lucha por educación bilingüe, por recuperación de tierras, entre varias más, caen una serie de gobiernos y no hay muertos. Yo miraba con fascinación de chica, y yo creo que gran parte del movimiento indígena del área mesoamericana veía como hubo efectividad política de deslocar un orden sin muertos. Hubieron muertos, cuatro o cinco, pero en México y en Guatemala, o en Honduras, cada vez que ocurren las sublevaciones, siempre hay muertos. Nosotros veníamos de 250.000 muertos y en Ecuador habían habido cuatro. Y yo me preguntaba ¿qué hicieron? ¿qué es lo diferente? ¿cómo lograron esto y no los mataron? Entonces yo creo que hay una serie de horizontes políticos y de proyectos políticos históricos indígenas que, digamos, sobrepasen la idea de lo étnico. Por eso me interesa destacar lo comunal en lo indígena. Lo indígena es comunal, no es cultura únicamente y tampoco es etnia, tampoco es diferencia. Y ahí también, digamos, pensándolo en términos más amplios, toda o gran parte de la teoría de la otredad también se descolocaría. Que yo creo que es válido en un juego de espejos en términos teóricos y en términos prácticos. Bueno, ahí estás estableciendo todas las relaciones que encuentras entre ese lugar y pues obviamente el asunto de la forma de vida, el trabajo y la organización comunal. ¿Quisieras relacionar ahora un poco más para desarrollar el tema del trabajo comunal y todo este asunto de moverse desde lo étnico hacia lo comunal como un asunto de reivindicación importante en este momento? Mira, yo creo que la reflexión sobre el trabajo es una de las temáticas que atraviesan nuestro seminario. Cuando digo nuestro seminario me refiero al seminario de entramados comunales y formas de lo político que dirige Raquel Gutiérrez y otras dos colegas en la Universidad de Puebla. Ahí nos reunimos cada martes, por si hay algún día, no, los martes de cada mes, dos veces por mes. Y se leen documentos, leemos bastantes documentos de varias temáticas. Pero la noción y la reflexión sobre el trabajo es central. Por ejemplo, Raquel Gutiérrez ha escrito varios textos sobre trabajo no pagado. Lo mismo que Huáscar Salazar. Varios de nosotros hemos escrito sobre la noción de trabajo o la noción del hacer que también trabaja Holoe. Entonces, en diálogo permanente con mis colegas de este seminario, aparece, yo puedo presentar en términos teóricos esta noción de cash flow de trabajo comunitario, que me voy dando cuenta que está presente en los Andes. Yo hago una estancia de investigación doctoral en los Andes, en Ecuador, y me doy cuenta que también el trabajo comunal es una manera de medida de inclusión en la vida comunitaria. Y lo cual también disloca la idea de que para ser indígena es únicamente a partir del discurso de la identidad. Lo que me encuentro, dado que estamos pensando con lo indígena en términos de gobierno político, entonces empiezo a rastrear y a construir la arquitectura, y me doy cuenta que es consustancial la producción de común con el trabajo comunitario. Es decir, el trabajo que estás obligado a realizar porque necesitas tomar agua, pero no pagas, por eso tienes que trabajar, y trabaja toda la familia. Entonces, y por el otro lado, lo que he reflexionado hoy en la mañana, aquello que permite ampliar más allá la idea de lo comunal, o la estructura básica de lo comunal, a partir de gracias de parentesco, se está permanentemente balanceando con el trabajo comunitario. Entonces, Tequio se llama en México, el trabajo comunitario, Minga me parece que se llama en Colombia. Este, Aini también se llama en los Andes. Entonces me voy encontrando con que la noción de trabajo y la noción del hacer, la práctica política del hacer, también habilita la producción de la decisión. Esta mañana se habla mucho de participación, pero en las comunidades se dicen, bueno, es que yo no solo voy a participar, porque ya todo está decidido, me llaman a participar. Entonces la participación no resulta siendo fértil para pensar estrategias políticas emancipatorias. Aunque parece que en España es una panacea estar hablando de participación. Yo creo que hay un momento previo a la participación y esa es la producción de la decisión. Ahora, tú solo puedes participar en la producción de la decisión si trabajaste. Pues trabajo y decisión está ligado. No podrías decidir en términos éticos sobre aquello que no has trabajado y viceversa. Puedes decidir porque ya trabajaste. Entonces yo creo que ahí también se muestran estas formas de interrelación entre trabajo y decisión. Que si bien es cierto en términos teóricos hay que separarlos, solo para explicarlos, pero finalmente funciona de manera amalgamada. ¿Puedo? Sí. Tú hablas mucho de trabajo. A mí me parece que es central, tanto por las feministas como por nuevos entendimientos de la emancipación social. Para ti, ¿qué es trabajo? No estoy entendiendo la cuestión de trabajo comunal o comunitario. Creo que es lo mismo que quieres decir. Más o menos la misma cosa. Pero, ¿qué es trabajo para ti? Desde el punto de vista de mujer, indígena, maya, ¿o qué es trabajar? ¿Qué es trabajo? Bueno, creo que entiendo el sentido de tu pregunta. Son todas las labores que son necesarias para garantizar la reproducción de la vida. Es decir, son todas aquellas labores que no están medidas en dinero, cuando hablo de trabajo comunal. En San Marcos, en un lugar de San Marcos, en Guatemala, se mide el trabajo comunal a partir de tareas. Dicen, la tarea comunal es cada familia 10 tareas de piedra para el empedramiento. Papá, mamá, hijos, abuelos, van, buscan la cantidad de piedras. Ese es su trabajo comunal. No tuvieron que pagar para la construcción del camino, sino trabajaron para hacerlo. Son todas aquellas labores que no se miden ni se cuantifican a partir del dinero. Como sí ocurre con el trabajo pagado, el salario por hora o el salario mensual. Y más que, como yo, Gladys, digamos, es la interpretación comunal indígena del trabajo comunitario. Tú puedes preguntar en los Andes y hay nociones concretas de la medida del trabajo. En mi comunidad, por ejemplo, cuando se abrían las andas para poner los tubos de agua para las casas, eran 5 balas. Tu trabajo son 5 balas. Si lo haces más rápido, más lento, si vas con todo y haces una especie de pícnica alrededor, cada quien lo va organizando. Pero son funciones y son, digamos, labores concretas, no mediadas por el dinero. Y cómo se hace la relación con trabajo pago, por ejemplo. ¿Cómo? No entiendo. Porque el trabajo, lo que sabemos, Golaní ha dicho una cosa para mí muy importante, que es una diferencia importantísima en cuando se hace la transición al capitalismo, es que el trabajo, que era para mucha gente exactamente lo que estabas describiendo, va a hacer una mercancía que se cobre y se vende, ¿no? Y a partir de ese momento, el trabajo no pago de las mujeres, por ejemplo, es no pago, no porque hay un valor social, pero porque el capital necesita de una reserva de mano de obra no paga para se reproducir y hacer la acumulación. Entonces, a mí me pregunto, a partir de tus reflexiones, cuando pensamos hoy en el trabajo, en la comunidad, por ejemplo, hay trabajo comunal, ese que no es mediado por el dinero, en que es una tarea comunal para la reproducción de la vida y la vida en abundancia, vamos a decir, para todos y todas, pero seguramente hay también trabajo pago. En esa medida, atención es como miras la situación, porque podemos decir así, si el trabajo pago te ocupa 10 horas por día para que puedas comprar las cosas para comer, ¿cómo vas a hacer también el trabajo comunal? Si no, si no, ¿me entiendes lo que quiero decir? Mira, yo creo que hay que distinguir que en estas formas comunales, estos tres comunales, hay una coexistencia de las dos formas de trabajo. Por un lado, aquel trabajo comunal que necesitas para garantizar la reproducción de tu vida. Y luego, las sociedades andinas y mesoamericanas tienen una larga tradición de ser comerciantes. Entonces van, por ejemplo, la familia de mis abuelos, van de pueblo en pueblo los días de plaza. Tampoco hay un tiempo universal, digamos. Los días de plaza, los días de venta son domingos. Generalmente es de miércoles a domingo, los días más centrales de mercados populares. Entonces se planean los días de trabajo comunal como lunes o martes. Por ejemplo, las manifestaciones, los levantamientos pasan martes, lunes. No pasaría viernes porque es el día, por ejemplo, de un lugar medulano del intercambio entre comunidades. Entonces siempre hay una serie de modificaciones y de articulaciones y de actualización del tiempo comunitario que permita hacer la vida a partir de generar el trabajo o realizar el trabajo que te permita tu subsistencia. Pero eso no significa que se descuide el trabajo comunal, digamos. Si quieres es un criterio ético, por ponerlo. Nosotros lo hacemos como una medida moral. La medida moral es el trabajo comunitario, pero es un criterio étnico. En palabras sencillas la gente dice, como este no tiene vergüenza de estar tomando agua y no ha trabajado. Es otro lugar desde donde... Yo creo que el trabajo es una forma de autorregulación. Porque si tú tienes agua, tienes tierra, tienes más espacio, tienes más aire para luego desarrollar tus trayectorias individuales del trabajo pagado. Y entonces, como les decía, hay una larga tradición de comerciantes, de tejedores, de textileros, de productores de artículos de artesanía que se venden por toda Centroamérica y México, es producida en la región guatemalteca. Hay mucha de esa tradición. Hay mucha de esa tradición que eso lo piensa Verónica Gago como razón neoliberal y pragmética popular, se le llama a ella. A ese tipo de ensambles económicos en términos comunitarios, pero también en términos de producción para el mercado. Y no voy a desarrollar el argumento de ella porque mejor la entrevistan a ella y le preguntan. Pero Raquel Gutiérrez ha trabajado también en algo que se llama el horizonte comunitario popular. Que, digamos, de entrada te presenta a las sociedades comunales indígenas, no únicamente sujetas a una forma de trabajo asalariado. Porque además eso yo creo que ya entró en crisis también aquí en Europa. En América Latina no hubo una implantación o implementación de un trabajo asalariado en estricto, rigora, como sí se conoció en estas regiones más europeas. Entonces creo que quizás lo que más serviría para pensar, pero también hay que ver los lugares donde se instalaron, fueron estas empresas de producción maquilera, de maquilas y de textiles. Que ocupaban mujeres. Pero lo que nos presenta eso es una doble explotación de las mujeres, que de por sí tienen que hacer el trabajo de reproducción. Y eso no lo pueden soslayar, tampoco pueden pagar, porque tienen un salario precario. Entonces hay un doble uso del tiempo del trabajo. Entonces creo que si te ayuda a responder. Sí, sí, muchísimo. Yo tengo otra cuestión, disculpe Natalia, que vino con sus reflexiones. Es que estoy intentando, para mí la cuestión del trabajo de reproducción, a mí me hace un poco de daño. Porque me hace daño porque en la tradición feminista hay siempre la dicotomía entre trabajo productivo y trabajo reproductivo. Estoy intentando hacer la pregunta, si todo el trabajo no es productivo de alguna manera. Y que la producción de la vida, más que la reproducción, que es la producción de la vida que está en causa. Y no apenas, porque la dicotomía ha ayudado hasta ahora a poner a las mujeres y mucho de su trabajo, lo que hacen, en una, devaluado. Sí, en una posición subalterna y devaluado, porque, ¿qué piensas? ¿Te hace sentido decir que el trabajo, todo el trabajo es productivo y que el trabajo que produce la vida, no solamente la reproduce en términos que tú y un... Porque no hay una reproducción pura, porque no hay una reproducción pura, porque es productivo porque también es creativo. De todas las maneras, cada vez que lo haces, lo haces de una manera y te produce otra vida, no es exactamente la reproducción en términos... ¿Te hace sentido o lo que quieres decir? Yo creo, estoy de acuerdo contigo porque creo que la pregunta es, o la pregunta que nos ayudaría a tener el puente es, ¿qué hace posible la vida? El trabajo. El trabajo lo hace posible. Hay que cocinar, hay que limpiar, y eso lo que hace posible es la producción de la vida. Estoy de acuerdo contigo. Quizás en términos analíticos, haber utilizado o haber recorrido, o que Silvio Fede, si por lo menos que es la que yo he leído y que parece que es la que instala a esta discusión, en términos analíticos pensar reproducción de la vida te presentaba aquello que era invisible. Porque incluso con nuestros colegas, con los que vamos a discutir en estos días, el trabajo doméstico o el trabajo de reproducción carece de significado, digamos, carece de presencia. Quizás presentar la radicalidad con la que Silvio presenta reproducción de la vida, y que es una etapa previa a la producción capitalista, en términos analíticos, a mí me alumbró, porque también me alumbra para pensar trabajo comunitario. Digo, esto que no se ve, esto que produce la riqueza concreta que tenemos, parece que es, no sé, uso, tradición, folclor, y no, es trabajo. Entonces, pero esa es la discusión que instaló Silvia, y yo creo, por lo menos a mí me sirvió como espejo para poner en el lugar de la politicidad del trabajo comunal que se hace en la comunidad, lo cual significa, y ahí sigo tu argumento, que yo a eso no le llamo, el trabajo comunal, o como le llaman en las comunidades, su cachcoro, su trabajo comunitario, su aini, aini, su minga, su mano vuelta, o su tequio, o sea, tiene un nombre como institución real, digamos. Y creo que, este... Sigue tenía una discusión con el marxismo y decía, no es que yo no estaba en contra de Marx, sino estaba únicamente ampliando el argumento. Y yo creo que te diría eso, pero estoy de acuerdo contigo que es trabajo, ambas cosas son trabajo, uno pagado, uno no pagado. Sí, pero Silvia también dice que Marx se olvidó que para ver trabajo productivo en el sentido marxista más puro, se olvidó que la mayoría del trabajo de las mujeres era necesario. Entonces, que Marx no había visto, no había visto el trabajo en su globalidad, pero apenas la parte del trabajo que ella llama productivo. Sí, es una cosa que Silvia refiere muy interesante, es por eso también, porque mi inspiración, gran parte de Silvia también, para decir, tal vez no sea interesante, decir entonces, vamos a acabar con la dicotomía y vamos a decir otra cosa, para que se quede más visible todo el trabajo, ese trabajo que produce la vida, pero es una cuestión... Hay un texto que se llama La revolución feminista inacabada, que publicaron unos colegas de la Ciudad de México también, donde reflexiona ahí en la distinción de los comunes, porque hay varias acepciones sobre... Hasta el Banco Mundial ahora tiene su concepto de lo común. Entonces ella está, digamos, contestando y diciendo que no es, en un término, digamos, con un argumento de negatividad, está presentando qué es lo que piensa por lo común y el trabajo también como forma o como institución al interior. Y creo que ha habido ampliaciones a lo que ella dice, como por ejemplo, a mí me ha servido mucho, yo le hice una entrevista a ella, sobre el patriarcado del salario, porque eso te permite, digamos, romper con la universalización del patriarcado. Entonces creo que hay que como que irle buscando los argumentos a la tibia, pero estoy de acuerdo contigo sobre que es radical también nombrarle trabajo a lo que es reproducción, y ese es un trabajo productivo también. Claro, es creativo, absolutamente creativo. Sí. Esta mañana, justamente, digamos, empezabas tu intervención haciendo fuerzas otra vez sobre lo comunal para introducir esta vez, digamos, la paradoja que está implícita en los llamados a la transformación que implican en tu caso, y pues la fuerza que tú hacías en transformar al mismo tiempo de conservar, ¿no? Y de conservar en este caso, pues una lucha histórica, que desde el caso del contexto de tu comunidad tiene que ver con la reivindicación de la propiedad colectiva, de la propiedad común de la tierra. Eso lo comparten no solamente las comunidades indígenas en Guatemala, sino yo creo que pensaría que muchas comunidades no solo indígenas, en el caso de Colombia también muchas comunidades afrocolombianas, negras, etc. Pero, al mismo tiempo, la necesidad de promover, sin destruir esa fuerza de esa lucha histórica de tanto tiempo, unas transformaciones internas, en particular de las jerarquías más patriarcales, al interior de la estructura de la forma en la que se hereda la propiedad común de la tierra. Y aludías a un asunto que a mí me quedó, y pues nos quedó resonando, me interesa, a la hora del almuerzo, que fue justamente el tema del llamado a la política del deseo femenino. Y entonces hablabas de eso, aludías a que ahí puede haber o constituirse una alternativa, una alternativa que pudiera, en algún sentido, pues empezar a tematizarse desde lo que ya, de hecho, estaba ocurriendo, en las conversaciones, en las fiestas, en las cotidianidades del trabajo común, de la vida en común del territorio. Entonces quisiera que nos ayudaras a entender un poco más en qué consiste esta alternatividad de la política del deseo femenino. Fue muy interesante esta mañana. Mira, hay varias cosas que yo ya no pude decir, por falta de tiempo, pero que conversaba con una colega, que creo que va a hablar mañana, y yo le decía, yo escribí ese capítulo con muchísimo coraje y con bastante dolor. Con coraje contra la reflexión feminista, porque ha pensado y sigue pensando en términos de reflexión y produciendo y produciendo iconografía de mujeres indígenas en lugar de la miserabilidad. O sea, el trillado argumento de que somos pobres, porque somos excluidas por el racismo, porque somos pobres, porque somos del campo, porque somos mujeres, porque somos indígenas, digamos, un lugar completo de la víctima. Y no bastando con eso, también dicen, bueno, es que las comunidades indígenas son patriarcales. O sea, son patriarcales y ahí las mujeres viven mal. De hecho, yo contesté un argumento de un periodista que decía, imagínate que nunca tuviste felicidad, imagínate que nunca conociste lo que es el amor, imagina que todo lo que tenías lo perdiste, nunca te enamoraste y luego tu padre te entregó a un señor y nunca tuviste placer y te violaron, por ejemplo. Y yo le decía, mira, si nunca conociste el amor, si te violaron, ¿por qué dices que perdiste todo lo que tienes? Ahí finalmente tu argumento no se sostiene. Pero es, y era un compañero de izquierda, digamos, decía, bueno, la izquierda y la derecha, digamos, tienen ahí como un pacto consustancial para la comprensión de las mujeres indígenas y de las comunidades en general. Y yo lo que decía, sí, o sea, yo no sé por qué ellos, qué es lo que dieron, con qué se encontraron tanto las feministas como, algún feminismo liberal, blanco, elegero, financista, como financiero. Porque yo dialogo con Silvia y con algunas otras colegas. Entonces, eso, como dicen México, no checa, no era compatible. Toda esta argumentación de pobres mujeres que vivimos en un mundo de oscuridad, sin placer, sin deseos, sin ninguna posibilidad de participación, sin ejercicio de autoridad, no es compatible con que hoy día que hay una serie de procesos extractivos, las que salen a defender de manera radical, son las mujeres. Entonces, bueno, si no tenemos nada, si no ganamos nada, ¿por qué estamos ahí al frente de las rebeliones, apoyando? O sea, yo he estado en eventos en los cuales las mujeres indígenas declinan su propuesta por apoyar el de las autoridades indígenas en Guatemala. Porque sabemos que ahí está finalmente el colchón concreto de dónde venimos y que, como dicen las mujeres indígenas, Tsununijat, que es un movimiento al cual yo participo, antes de ser de organización, antes de ser académica, antes de ser todo, somos comunitaristas. Porque sabemos que de ahí venimos. Entonces, dije, bueno, tengo que producir teóricamente una respuesta a esto. Y luego, este, había ya un texto que yo leí, que también me da un poquito el coraje, que es el texto de Gayle Rubin, La economía política del sexo. Seguramente ustedes lo han leído, ¿no? Y que me parece a mí que, bueno, pues viene de la antropología estructuralista, piensa otras sociedades en África. Y como tú dices, hay posibilidades de expandir argumentos, así como el que yo estoy trabajando, que tú dices que pueden compartir comunidades afrodescendientes en Colombia, pero una vez también que lo presenté en Alemania, una mujer que venía de los pueblos gitanos, también me decía que se parecía mucho. Yo creo que eso les pasó a muchos feministas de América Latina que leyeron a Gayle Rubin. Entonces, trajeron ese argumento de la economía política del sexo y un pacto masculino donde las mujeres circulan como manera analítica también de comprender a las mujeres indígenas. Entonces dije, bueno, tengo como dos lugares con los cuales quisiera dialogar, y al mismo tiempo yo escuchaba en las rebeliones, que hubo una masacre en mi pueblo en el 2012, y aquello era como un libro de los muertos, digamos, porque la gente, las mujeres, hablaban. Fue un velorio colectivo, y la gente hablaba, y hablaba, y hablaba, y yo escuchaba y decía, pero aquí de ninguna manera no hay ni una apelación al Estado, y algunos veces sí, pero no hay una apelación a los derechos. O sea, la idea de la tierra comunal y la forma de conservarla no era a partir de los derechos. Entonces, yo voy registrando una serie de discursos, de tomas de la palabra en asambleas, que las mujeres van dando. Y de ninguna manera es compatible con la posibilidad de contitularidad de la tierra, sino de conservación. Y entonces, decía, ¿qué hago con toda esta información? ¿Qué es lo que tengo que...? ¿Cómo la codifico? ¿Cómo la hago inteligible? Y que plantea también la situación de la alteración de la jerarquía. Yo había desarrollado ahí un capítulo histórico, comprendiendo como en 1870, cuando se están desamortizando tierras, están quitando tierras, mi pueblo no solo no pierde la tierra, sino que la amplía, compra tierras. Y ahí están los listados en los archivos de todos los apellidos que dieron dinero, los que dieron dinero y los que dieron en ovejas o en vacas. Se compró todo, se juntó todo, se compró. Digamos, en el momento liberal se estaba subastando tierras. Los pueblos indígenas, en particular el mío, se presenta, compra tierras, pero no la titula individualmente, la titula de manera colectiva. Entonces, esa es una estrategia de defensa entre la reforma liberal. Entonces, cuando el Estado no podía sacarla en subasta, porque habían títulos de propiedad, esa fue la estrategia, seguir el camino de la dominación a media, seguir, 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 y luego torcer, y luego eso por el otro lado. Entonces, por eso es que las alianzas de parentesco cobran sentido y nos protegen y nos blindan, pero al mismo tiempo inhiben la capacidad de disposición. Pero eso no es universal. Lo que yo ya no alcancé a decir es que, si uno podría hacer categorizaciones, asunto que me molesta mucho porque yo critico las categorizaciones que hacen los antropólogos sobre nosotros, y decían, bueno, y ahora yo tengo que hacer categorizaciones, solo para hacer un tema. Digamos, es muy problemático para mí ese capítulo. Entonces, distingo, bueno, están las mujeres que, como en mi caso, yo soy chul chul, por eso. Yo vengo de la línea dura de las alianzas de parentesco y yo creo que por eso pude estudiar un doctorado, porque tuve tierra comunal, tuve un papá que me afirmó, tuve una mamá que hizo todo para que yo pudiera estudiar, como varias de las chicas que están trabajando y viviendo en la ciudad o están en las universidades hoy día. O sea, es una garantía para poder desplegar tu vida y que tengas tierra comunal y que pertenezcas a esas alianzas de parentesco. Entonces, yo empecé a pensar, bueno, o sea, aquí hay una serie de deseos y de cálculos, de deseos y de cálculos. ¿Cómo es que las mujeres deciden organizar su vida pensando entrevivir ella bien, pero también sus hijos? Asunto que también me confrontaba y confrontaba el argumento del amor romántico, digamos, de que te casas por amor. Yo creo que hay una serie de cálculos, hechos, que dicen, bueno, yo me casé porque quería tener mi propia casa. Y puedes tener tu propia casa porque tienes tierra. No, digamos, en los lugares donde la relación es mediada absolutamente o mayoritariamente por el dinero. Yo no sé si te da esa garantía en matrimonio, digamos, o establecer una nueva unidad de reproducción. Pero entonces van apareciendo una serie de capas. La primera es de aquellas mujeres que pertenecen de las dos líneas y que son, digamos, poderosas en términos de que pueden heredar a sus hijos y a sus hijas de la misma manera, aunque precisa mediación masculina. Aquella otra de las mujeres que no se casan con hombres que son de esos apellidos y la que hace intermediación es la mujer, no es el hombre. Entonces habría como hombres de segunda categoría porque son las mujeres. Entonces no hay tal cual inclusión-exclusión y las jerarquías no únicamente son para las mujeres, sino que también para los hombres. Por eso el argumento del trabajo es lo que no elusiona. Entonces, creo que lo que se entendió en la conferencia es una jerarquía en la cual las mujeres estamos incluidas diferenciadamente. Pero con tu pregunta me da pie a aclarar que esas jerarquías diferenciadas también cruzan al género masculino, no únicamente el de las mujeres. Lo cual da cuenta de una real relación, digamos, no en una especie de como de relato histórico o de relato perfeccionista de lo comunitario, sino te da cuenta de una serie de tensiones y de una real relación. Entonces, por eso pensar una transformación en términos comunales y por eso las comunidades siempre son bastante celosas y se llevan años y días enteros y periodos extensos para discutir y tomar decisiones en transformaciones. Las transformaciones no son inmediatas, no es de un día para otro, no es por decreto. Hay una serie de deliberaciones que van, digamos, en términos simultáneos y en términos contradictorios, produciendo la transformación. Pero no queremos perder lo que tenemos. Como mujeres no queremos perder las tierras comunales y los hombres tampoco quieren perder las tierras comunales. Entonces creo que la diferenciación en términos de inclusión-exclusión, como sí se piensa, el ingreso al Estado, que ese sería, digamos, el paradigma para pensar inclusión-exclusión a las instituciones estatales o a la participación en términos estatales propios del liberalismo. En este caso de economías comunales o de gobiernos comunales, esas categorías no operan de la misma manera. En todo caso, si no son inclusión-exclusión, entonces no pueden ser derechos. Entonces pienso deseos. Que es lo que voy encontrando en las asambleas, en los talleres, en las conversaciones con las señoras, con las mujeres que son autoridades. Porque generalmente a veces se piensa que los procesos políticos pasan por diseñar qué es lo que queremos. Y lo que a mí me ha tocado ver es qué es lo que no queremos. No queremos perder la tierra comunal. No queremos regularización del Estado. No queremos... Entonces se plantea de esa manera. Y entre el no queremos está implícito qué es lo que queremos. Y entonces yo me encuentro con eso. Y luego con discusión permanente con Raquel Gutiérrez Aguilar, que tomó tutora de tesis, y que aparte es mi amiga, y es una mujer que también ha estado participando en procesos de lucha, comprendía mi discusión. Comprendía cuál era este como estado anímico de potencia y de división. Porque además yo decía, no le voy a dar ninguno, ni uno solo de los argumentos a las feministas para que digan, miren, sí están oprimidas, porque lo dijo Gladys, no quiero, quiero cerrar, quiero... Porque no es así. Y está bien, yo les he dicho algunas veces, quizás podamos transformar juntos cuando ustedes nos digan cuáles son sus lugares de opresión, cuáles son sus lugares que las inhabilitan. Si nosotros sabemos qué es lo que a ustedes les hace frágiles, tal vez les podemos ayudar. Digamos eso, invertir el orden simbólico. Yo te puedo ayudar a ti, digamos a una señora feminista que ejecuta proyectos del Banco Mundial y de la Cooperación Internacional, y tú lo que estás haciendo es cuidando tu trabajo, cumpliendo una agenda, y seguramente eso te hace frágil también. O no lo sé, pero yo no puedo especular, entonces tampoco especula sobre mí. Sin embargo, sí era un terreno bastante espinoso. Así que sí fue muy angustiante, fue bastante angustiante para mí, como guardar el punto que quería, guardar el punto que quería. Eso. ¿Podemos hacer una última pregunta? Sí, no. Una última. Una última. Una última pregunta. Pues yo digo que la última última, que es como un buen cierre. Digamos que, bueno, frente a este asunto de las luchas, de estar en una continua lucha de lo que no queremos también, y de las continuidades que hay entre esas luchas contemporáneas, con todas esas otras luchas históricas que vienen de mucho tiempo atrás, no solamente las de ahora contra el extractivismo, sino las que vienen específicamente en Guatemala, de la guerra, y previo a eso, de montones de genocidios anteriores. Entonces, queríamos preguntarte, siguiendo un poco el contexto en el que estamos, del CES y de las epistemologías del sur, si en virtud de esta idea de la utopía realista, de Boaventura, de pensar en una utopía, ¿cuál sería, en este momento y en virtud de esos deseos, la utopía realista para ti como activista, para la comunidad indígena, para los pueblos indígenas de América Latina? No sé si desde tu lugar podrías pensar en alguna respuesta, en alguna idea posible en ese contexto. Fíjate que, no sé si la idea de utopía sea la que nos, no sea efectiva en este momento, porque yo creo, yo terminé mi tesis de la siguiente manera, diciendo que Totónica Pana es un lugar de sueños cumplidos. Es un sueño cumplido porque, a pesar de 500 años, la tierra sigue siendo comunal. A pesar de la violencia de la reforma liberal, sigue habiendo tierra comunal. Entonces, este, yo decía Totónica, es heterotopía, se llama lugar de los sueños cumplidos. Y nosotros tenemos sueños cumplidos, creo. Creo que no hay que dejar de ver la fuerza. Creo que, porque sabemos que tenemos fuerza, sabemos desde dónde nos quieren agredir, cómo nos quieren despojar. Hace poco, yo escribí un documento, que por afuera del estilo no fue publicado, sobre una muestra fotográfica que hicieron unas autoridades indígenas en la región Cachiquén de Solole. Porque en el último año, yo he trabajado como comisión de apoyo de autoridades indígenas a nivel nacional, haciendo investigación. Digamos, yo soy activista, pero también hago mucha investigación, y esa investigación la pongo al servicio, y me la contradicen. Y eso está muy bien, me gusta mucho. En ese contexto, yo escribí un texto sobre una muestra fotográfica. Había un proceso de reforma constitucional el año pasado, y este año en Guatemala. Buscaban construir un paquete de reformas de 21 artículos, y el artículo 203, que fue muy controversial, es uno que se llamaba Administración de Justicia y potestad de juzgar. Las autoridades indígenas construyeron propuesta para los 21 artículos. Era una propuesta crítica, y por lo tanto inviable para el Estado. Pero únicamente pensaron los medios, los investigadores incluso, que sólo teníamos propuesta del artículo 203, que era esta Administración de Justicia y potestad de juzgar. La actual Constitución dice que quienes administran justicia son los tribunales y las cortes, y que se rigen a la Constitución y a la Corte de Constitucionalidad, y que ejercen funciones jurisdiccionales. La reforma que proponían las autoridades era que quienes administran justicia en ese país son todas estas instituciones y las autoridades indígenas, que no es que ejercerán funciones, sino que ejercen, porque históricamente se rigen. Esa fue la propuesta que construyeron las autoridades. Y se defendió, se defendió, se defendió. Los medios de comunicación, incluso los centros de investigación, que yo no sé si se hacían de verdad las preguntas, pero se preguntaban si realmente había un sistema de justicia indígena, digamos, incluso los medios de comunicación era entendible, pero no de los centros de investigación. En ese contexto, mientras se están preguntando si hay, si no hay, si no funciona, la Municipalidad Indígena de Sonolam saca una muestra de fotografías de los años, de finales de 1800, de fotografías y de dibujos de gente que era autoridad indígena en ese momento. Entonces, todos aquellos argumentos que decían que la justicia indígena es linchamiento, por ejemplo, o que no hay, que no hay un debido proceso, que recién se acaba de inventar, fue contradecido, como en el artículo de, en el libro de Arturo Warburg, que se llama y venimos a contradecir, salieron con sus documentos y con sus fotografías y con sus títulos de propiedad de 1500, de las reales cédulas que entreguen la corona. Y también, yo terminé ese artículo diciendo, el celular y la muestra de fotografía, es también un lugar de sueños cumplidos. Porque, tú ves, mientras los otros de investigación, mientras los medios de comunicación se hacen una serie de preguntas, ellos presentan una evidencia histórica con fotografías. de las realidades. Entonces, porque sabemos que es lo que tenemos, no lo queremos perder. Y ese es un principio de realidad, creo yo. A veces yo no sé si sea tan efectiva, aunque respeto a quienes piensan en proyectar, y producir todo aquello, de lo que podría ser más bien, en términos de Mark Bloch, y no lo que piensan, no únicamente lo que es, sino lo que podría ser. Si eso no sé, si también podría ser denominado como una utopía o como principio esperanza, como lo piensa Mark Bloch. Entonces, yo creo que, porque sabemos lo que tenemos, porque sentimos nuestra fuerza, pensamos que podemos ser de otra manera. Yo creo que ahí lo, así lo interpretaría yo. Muchas gracias. Muchas gracias.